¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Nuevamente le damos la más de las cordiales bienvenida a la doctora Carolina Moriano. Ella, como ustedes muy bien conocen, es la asesora jurídica de la PEC, Asociación de Profesionales de la Educación. ¿Qué tal mi doctora? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida nuevamente al programa. Hola Marcos, buenas tardes. Qué gusto y muchas gracias nuevamente por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy bien doctora. Nos hemos visto en la necesidad de volverle a solicitar un espacio para nosotros los docentes porque siempre me están preguntando y me dicen ¿Cómo vale la recategorización? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos quedados? ¿O nos están haciendo en cierto modo, por decir así, acogida a todos los aspectos o las situaciones legales que usted está emprendiendo? En la página de la Asociación de Profesionales de Educación se publicó este documento que como usted lo manifiesta se llama Calificación de la Acción de Personal. Permítame compartirlo con todos los compañeros para que lo puedan ver. Bien, es este documento al que yo me refiero, estimada doctora. Aquí ya vemos que es un documento de la función judicial. Está el nombre de usted como la abogada que representa, ¿no? Y también aquí se mencionan los dos nombres. Al que más nos llama la atención es la señora María Monserrat Kremer Guillén en calidad de Ministra de Educación. Denos un poco de luces. ¿Qué es este documento? ¿A qué se refiere este documento? ¿Para qué sirve esta acción? Y si es necesario realizarla o tenemos alguna otra alternativa, doctora. Empecemos por eso. Claro que sí, Marcos. Efectivamente, esta es la calificación de la acción de protección. En la primera parte claramente señala que cumple con todos los requisitos. Es decir, que hemos hecho un buen trabajo, lo hemos presentado bien a tiempo con todos los requisitos de ley y los documentos necesarios. Y por lo tanto se la admite a trámite y ya se señala un día y hora para audiencia. En la que se le convoca a la señora Ministra de Educación, al Ministro de Finanzas y por ley al Procurador General del Estado. Ustedes van a ver, y tal vez le llame la atención que solamente conste el nombre de Ernesto Suárez, pero si se fijan dice en calidad de procurador común. Eso quiere decir que él representa a estos 496 docentes que se unieron para esta nueva acción de protección. Lastimosamente no es algo a lo que deberíamos acudir, pues es un derecho que se ha ganado y que sin que haya una sentencia de por medio, el Ministerio debería cumplir con el pago. No tendríamos, como les digo, que recurrir a esto. Lastimosamente durante 14 meses hemos visto la negativa del Ministerio de cancelar los valores de ese incremento por recategorización y sobre todo de entregar estas acciones de personal con una nueva categoría a los docentes. Entonces no nos ha quedado más que una vez que hemos intentado el diálogo, un acercamiento, un pedido por parte de cada uno de los docentes, un pedido de manera colectiva a la intervención de la Defensoría Pública, presentar esta acción constitucional para que se garantice el pago de estos valores pendientes. Pero es algo que realmente muchos docentes me preguntan, ¿no? De pronto la respuesta va a ser un poco obvia. Pero ¿por qué a la señora Ministra de Educación, si es la encargada de administrar al Ministerio y los encargados de dar el dinero para que se nos cancele, es el Ministro de Finanzas, en este caso el señor Pozo? ¿Por qué involucrarla también a la Ministra? Sí, en esta ocasión una innovación que hemos hecho en esta acción es incluso pedir la presencia de la señora Ministra para que sea una declaración de parte, es decir, que ella misma nos indique cuál es el inconveniente. Nosotros durante todo este tiempo tenemos ahí esa gran diferencia entre qué es el inconveniente, si no se envió a tiempo el requerimiento del Ministerio de Educación o si el Ministerio de Finanzas no ha procesado. Entonces, por eso es que presentamos la acción en contra de estas dos entidades. Porque si bien es cierto el dinero sale del Ministerio de Finanzas, pero quien tiene que hacer la gestión administrativa para el desembolso es el Ministerio de Educación. Y también porque la parte de la recategorización no es solamente la remuneración que está pendiente de pago, sino también esta entrega de las acciones de personal que vienen desde planta central dirigido a todas las zonales y distritos para que puedan entregar a los compañeros. Entonces, no hay una orden por parte de la cabeza que es la ministra en la que diga entréguese las acciones de personal a los 17 mil recategorizados. Es por eso que hemos pedido y porque también vemos las declaraciones de la señora ministra que manifiesta desde hace varios meses que ya tiene el dinero, que ya tiene el dinero, pero no lo cancela. Entonces, bajo ya juramento ante un juez queremos que nos diga si efectivamente tiene el dinero y por qué no lo cancela o si es que no tiene el dinero. Esa es la razón en la que se le ha citado de manera personal a la señora. Doctora Moriano, y qué interesante lo que usted acaba de manifestar. Si bien es cierto, bueno, el Ministerio de Finanzas no nos otorga el dinero, por lo menos como Ministerio de Educación, darle a todos los recategorizados las acciones de personal y ese documento es como que da un poco de alivia. Nosotros sabemos que estamos en una nueva categoría y que ese dinero tarde o temprano va a llegar a nuestras cuentas. Muy importante lo que acaba de manifestar y de pronto no lo hemos tomado en consideración porque el Ministerio de Educación ya tenía que habernos otorgado esas acciones de personal con la nueva categoría y el nuevo salario. Muy importante lo que acaba de manifestar doctora. Ahora, también es cierto lo que usted dijo y lo hemos escuchado todos. La ministra dice que ya tiene los dineros, pero en este momento que han convocado a la ministra y usted dice que es para dar más bien una aclaratoria sobre qué es lo que pasa. Si ella ha hecho todo lo que administrativamente tiene que realizarse como Ministerio de Educación, ¿qué pasaría ya con esta calificación? ¿Ella quedaría afuera y todos los dardos apuntarían al ministro de Finanza, doctora? No, la responsabilidad es compartida. Nosotros en un primer proceso que tenemos con estos dos accionantes, estos dos valientes compañeros que fueron quienes han encabezado esta lucha de los recategorizados, vemos que por más que el día de mañana cancelen, ¿quién se vulneró el derecho durante 14 meses? Y esta vulneración del derecho viene tanto por la parte económica como por la parte de proyección de vida que yo hago, porque me han limitado con esta categoría en la que yo sigo desde el 2019, me han limitado al poder tener ciertos beneficios que están en la LOEI, me han impedido ejercer cargos, encargos también. Entonces, la vulneración ya se ha dado. La ministra de ninguna manera va a poder lavarse las manos, como comúnmente decimos, porque ella ya ha venido haciendo esta vulneración durante 14 meses, perdón. Y tenemos aquí algo que también es importante. Por ejemplo, existen afectaciones en los fondos de reserva, en el IES, que son un tema que sí lo maneja el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación envía una nómina con un valor que no es el adecuado. Y eso también nos perjudica, porque si yo quiero hacer un préstamo, el alcance de mi préstamo no es el mismo si yo tengo una categoría E que si tengo una categoría C o una D, que ya deberíamos tener en este 2021. Entonces, son todas estas limitaciones las que nos perjudican y de las cuales es responsable la ministra, porque así el día de hoy, como habían los rumores, ella renuncie, pues la vulneración de derechos se dio durante su gestión. Entonces, es ella la que ha hecho un mal manejo administrativo ante esta situación de los recategorizados. Doctora Moriano, ¿y esta situación del IES es algo irreversible? Aunque nos paguen hoy o mañana, ya no podríamos... Ahí no tengo bien claro. O el IES sí podría decir, bueno, esto de aquí es retroactivo y viene una calificación de lo anterior o no. Sí, claro que sí. Cuando ya estamos en una fase de ejecución, no solamente se van a entregar las acciones de personal y el valor de la remuneración. Ustedes se acordarán que de forma sarcástica uno de los viceministros dijo, son solamente 86 dólares. No son solamente 86 dólares. Y por eso es que tienen recelo de hacer estos pagos, porque también tienen que hacer una rectificación con el IES, porque se tiene que subir el aporte de estos 14 meses con sus salarios. Entonces, obviamente va a cambiar. Y si bien es cierto, hoy tal vez muchos de los docentes no consideran eso, estamos ya con casos de docentes jubilados que sí perjudica, porque al momento de jubilarse no es lo mismo hacerlo con cinco años en una categoría que solamente tres años. pues sube el aporte, sube el valor. Entonces, sí es algo que cambia y que se tiene que hacer un ajuste, por así decirlo, con el IES para que también haya este incremento y esta variación en el aporte que se ha realizado. Pues multas por la falta de pago o por la inconsistencia en los valores es algo que incluso tiene que asumir el Ministerio de Educación por hacerlo tardíamente. Claro, es decir que la falta de los pagos de recategorización es solamente la punta del IES, pero tiene una cola de esto inmensa, ¿no? Bien, y otra cosa que me llamó la atención, usted al inicio de esta sesión habló de 496 docentes. ¿Por qué solamente 496? Así es, en esta segunda acción de protección han comparecido como accionantes 496 compañeros. Yo nuevamente les digo, nos falta unirnos. Es cierto que nosotros peleamos y luchamos por 17 mil recategorizados independientemente de que firmen o no, pero ya en el momento de la práctica es como una prelación de crédito. ¿A quién le voy a pagar primero? ¿Al que me está exigiendo o al que se ha olvidado de cobrar? Entonces, lastimosamente de declaraciones de los mismos funcionarios del Ministerio de Educación en medios de comunicación han dicho que ahora están priorizando realizar el pago a quienes ya tienen una sentencia que son dos docentes. Ahora tenemos un nuevo proceso con 496 compañeros que han firmado, han proporcionado sus datos, están luchando por sus derechos, entonces ellos estarán también en esa prelación de crédito y pues a los demás se les irá cancelando conforme vaya habiendo el desembolso del Ministerio de Finanzas. Pero es por eso que en esta ocasión se han unido 496 compañeros representados por su procurador común, Ernesto Suárez, en esta ocasión, quienes están gritando y pidiendo ya ante la justicia que se reconozca su derecho y se les cancele de manera, por así decirlo, prioritaria. Es por eso que hablamos de 496. Ya, de pronto se puede inquietar algunos de los compañeros que están escuchando esto. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos primeros se les va a cancelar de manera prioritaria, luego los 496, y luego al resto, a los que no han firmado. Y... Así es. Así es. Porque yo le comento, de las declaraciones de los funcionarios del Ministerio tanto de Educación como de Finanzas, se habla que el presupuesto para los 17.000 docentes es de 21 a 22.000 millones. Entonces, perdón, de 20 a 22 millones. Lo cual no es lo mismo que si ahorita están peleando por un adelanto, por así decirlo, a ese desembolso de la mitad para cubrir. Entonces, yo les había comentado, sale todo en una partida presupuestaria denominado sentencia o cumplimiento o ejecución o pagos atrasados para todo quien está en esta resolución de fecha 25 de abril del 2019 con los listados de los 17.000 recategorizados. Pero ya en la práctica es lastimosamente verdad que se va a comenzar a dar una prioridad en el tema de los pagos. Como les digo, ellos tienen una pena de, si no cumplen la destitución, en el primer proceso, le comento, justamente el día de hoy, hace una media hora, me ha notificado ya el señor juez de que se le pide al Ministerio de Educación indique las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a la sentencia en un plazo de cinco días. Porque después de eso, lo que sigue es el camino de la destitución. Entonces, nadie quiere salir de una función pública con una destitución. Porque eso nos mancha la hoja de vida, nos perjudica, nos limita. Entonces, ellos se van a apresurar en cumplir con estos pagos y mientras puedan ir haciendo con los docentes que se vayan sumando, el resto va a quedar de cierta manera en un campo secundario. Vea, interesante, ¿no? Pero eso es que usted siempre nos recomendaba, al final, nos hablaba siempre de la unidad y mantenernos juntos y hacer todas estas acciones y que visitemos la página del APE para estar al tanto, ¿no? Y mire, y como esto, el momento que ya no se hace eco de esa llamada a la unidad, como usted también lo manifestaba, los únicos iranes perdedores siempre van a ser los docentes por esta falta de unidad. Bueno, tremendo, pero los otros sí se les va a cancelar, pero después. ¿No? Así es, se les va a cancelar, pero después. Aunque exista la sentencia. Aunque exista la sentencia. Ustedes se recordarán, yo aquí solamente quiero hacer algo ya, un ejercicio práctico. Estamos en un momento político sumamente complicado. El 24 de mayo tenemos un cambio de presidente y por ende todos los ministros tienen que poner la disponibilidad de su cargo. Durante los últimos periodos de presidentes hemos visto que todas las renuncias son aceptadas y entra un nuevo gabinete. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este nuevo gabinete, este nuevo ministro, ministra que asuma la función en educación, se recibe esta deuda, pero hasta que se ponga al día en las gestiones, asuma responsabilidades, él también pueda conformar su equipo de trabajo. El tiempo seguirá pasando y ya no serán 14 meses pendientes de sueldo. Lo que así, si ya se destituyó un primer gabinete, que sería en este caso la ministra contra quien se están siguiendo ya las acciones, el nuevo ministro que va a entrar no va a querer también ser destituido. Entonces, indirectamente lo que va a hacer es dar prioridad a las sentencias que están por cumplir y estas sentencias que están por cumplir son a las que los compañeros se han unido y se han sumado para hacer escuchar y hacer valer sus derechos. Entonces, nadie va a querer entrar a una función y salir por la misma por una destitución, porque independientemente de que se cambie de ministro, la orden de cumplimiento de esta sentencia queda para quien siga subrogando en funciones. ¿Querés decir que usted no le da mucha por decir, mucha fe de que esta sentencia se cumpla antes del 24 de mayo, doctora? Yo creo que sí, porque el afán de los ministros es salir por la puerta grande con su gestión y no salir con un proceso administrativo. Sé también que se está trabajando efectivamente en el desembolso de valores, pero por la situación económica que atraviesa el país, como le digo, no van a ser un desembolso de 21 millones ni de 22, que es lo que se necesita para cubrir año 2020 y 2021 de los 17 mil docentes, pero sí es factible que se hagan desembolsos parciales y por eso es que la forma en la que se va a querer proponer el pago es dando prioridad a quienes han estado pendientes y quienes tienen una sentencia. Entonces, eso es lo más importante, porque ¿qué? También puede suceder que la nueva persona que asuma el ministerio o quienes no han exigido su pago total, el ministerio puede hacer propuestas de pago, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, entonces les vamos a pagar conjuntamente desde el mes de junio con el nuevo salario. Y esa no es la idea porque nosotros no tenemos por qué conceder facilidades de pago cuando nosotros también hemos sido afectados. Yo escuchaba de los docentes y es algo muy cierto, cuando yo pago mi crédito de maestría que hice para la recategorización, no me dieron facilidades de pago y me dijeron cuando el ministerio de la hacienda usted va a empezar a pagar, yo eso tengo que pagar sí o sí, entonces tampoco se debe permitir este tipo de atropellos hacia el pago total del valor adeudado. Y para ir ya cerrando este tema doctora, bien, entonces serían 498 los que van a tener prioridad, los que no están y los que no firmaron esta acción, ellos pueden hacer otra acción aparte... Así es, el día de ayer precisamente hemos tenido una reunión de los docentes recategorizados, me dio mucho gusto le comento porque estuvieron alrededor de 400 personas conectadas y claro, entre ellos ya se comienzan a pasar la voz entre compañeros, les invitan a perder el miedo a sumarse a esta iniciativa, a esta lucha legal ya, para que puedan reclamar este derecho de recategorización. Entonces, yo les he pedido a quienes están al frente del grupo, de los compañeros, que abramos una tercera acción, yo he pedido también a la AP que hagamos un tercer llamado a los docentes que recién nos van conociendo, que recién se van sumando, que recién les pasan la voz los compañeros, de hacer un tercer llamado. Tenemos compañeros que también, como yo les he dicho, todos tenemos nuestras ocupaciones, pero es algo que es nuestro derecho y que debemos darnos tiempito y unirnos. Por desconfianza no han enviado sus documentos, se les complica, no quieren firmar la acción, no quieren que sus datos consten ahí, pero claro, ya ven que es importante, entonces dicen, ahora sí quiero hacerlo. Entonces, estamos haciendo y aprovecho el espacio para hacer un tercer llamado a los compañeros que no han firmado los documentos, que están en este proceso de recategorización, a que sigan las redes sociales para que estén al tanto de qué es la documentación que tienen que enviar, qué son los datos que tienen que proporcionar y las fechas para este tercer proceso de recategorización. Perfecto. También mencionaba usted con los nuevos sueldos. Cuando hablamos de nuevos sueldos, eso quiere decir de que el ejecutivo le dé el visto bueno a las reformas presentadas por la Asamblea Nacional. Tengo entendido que ya el presidente de la Asamblea le envió al señor presidente de la República estas reformas y el ejecutivo tendría 30 días, del 11 hasta el 11 sería. Ahí sí no hay otra manera de calcular el tiempo, ahí sí son 30 días del 11 al 11. En caso el señor presidente vete de la ley diga, no, esto de aquí no lo considero, ahí tendríamos que seguir esperando. ¿Qué tiempo más, doctora? Así es. Las reformas a la ley es algo que nos entusiasma mucho a los docentes por los cambios que existen aparentemente beneficiosos. Pero yo les decía, comúnmente se dice echa la ley, echa la trampa. Yo no descarto que esta sea una forma de recolectar apoyo, de recolectar este tema de que pasábamos por un periodo político porque si ustedes revisan es algo muy difícil que pueda darse en la realidad. Primero porque existen transitorias que en la parte final del proyecto de ley dice, por ejemplo, sumarios administrativos cambiarán la forma de sustanciarse en un plazo de 365 días posteriores a la publicación de la ley. Proceso de recategorización, 90 días. Y lo más llamativo de este proyecto es que nos habla de una escala salarial para el magisterio totalmente distinta a la de los funcionarios públicos. Pero el docente, el funcionario público sigue manteniendo este régimen de los CEP. Y ustedes se recordarán aquí hay una contradicción. La LOSEP tiene servidores públicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que equivalen a las escalas del escalafón docente categoría G hasta llegar a la A comparando el servidor público G con el 1 y el servidor público 7 con la categoría A con un proceso de ascenso. Al nosotros tener una escala salarial totalmente distinta en el ministerio quiere decir que no solamente se debe plantear un proceso de ascenso sino ciertos requisitos como sucede en la policía y en el ejército rangos pero con ciertos años de servicio con ciertos cursos y aún así ellos se asemejan a las escalas salariales de los servidores públicos. Entonces sí es descabellado que salga una propuesta y más que descabellado es algo muy difícil de aplicar a la realidad que salga una propuesta en la que se diga que vamos a empezar nuevamente con una categoría J y que esta categoría va a tener un salario de 2.5 remuneraciones básicas primero porque la remuneración básica cambia todos los años y la remuneración en el sector público no cambia todos los años por lo general usted entra con una categoría a un contrato ocasional por decirle en el caso de la mayoría SP5 1200 y usted durante tres años gana 1200 es difícil que le digan como ha subido el salario básico del sector privado a 450 usted va a ganar tres o cinco dólares más eso no sucede en la realidad entonces va a ser muy complicado que todos los años estén calculando este año supuestamente para el 2021 sería que se gana mil dólares empezando el escalafón docente ¿qué tal que el año que viene va a hacer una remuneración de 600 dólares el docente empezaría con una remuneración de 1200 dólares algo que ya en la práctica no va a pasar entonces el presupuesto ustedes ven no hay no hay llamamiento a concursos y sobre todo la clasificación docente que ahora tenemos no vendría a poder homologarse con esta reforma que existe porque imagínense a quienes vendríamos a un retroceso de derechos ¿cómo va a ser que el docente que recién empieza va a ganar más que el docente que está durante 30 años en la misma categoría G por así decirlo entonces es algo bien complicado que se dé en la realidad bueno eso tendríamos que hablarlo en un programa exclusivo sobre la LOI espero que nos acompañe doctora ahora otro punto las autoridades insisten y son las autoridades directamente institucionales porque el distrito ellos siempre se lavan las manos y dicen ustedes tienen que firmar el documento y digan que es de manera voluntaria que están asistiendo siguen insistiendo las autoridades institucionales y los docentes siguen yendo a las instituciones no escuchan qué es lo que tienen que hacer ahora también se los está involucrando a los compañeros del DSE que ellos cumplen funciones administrativas también se los convocan a asistir ellos deben hacer o también se apegan a lo que nosotros estamos con la acción de protección que usted presentó solamente para los docentes o ellos también están inmiscuidos el DSE doctora a ver justamente el día lunes tenemos ya la audiencia de apelación de esta acción de protección mientras tanto sigue vigente la medida cautelar y si es rechazada la audiencia la apelación en audiencia perdón nosotros vamos a iniciar nuevamente un proceso porque existe esta vulneración por parte de las autoridades que son compañeros mismos docentes muchos encargados que entre nosotros por cuidar el puesto nos estamos vulnerando los DSE también están considerados porque el DSE no pierde su calidad de funcionario público si bien es cierto el Ministerio de Educación pero también debe priorizar el teletrabajo actualmente estamos viendo que los DSE están yendo casi ya todos los días a funciones en los colegios se les está llamando a los profesores y eso no está bien ahora peor porque existe una resolución del COE que ya se ha dado a conocer está circulando y esta resolución tiene que darse cumplimiento estricto los docentes encargados o los rectores autoridades distritos no pueden vulnerar irse en contra de esta resolución que claramente dice se va a priorizar el trabajo mediante los medios telemáticos para los funcionarios públicos y todo el personal del Ministerio de Educación pues no podrá asistir de manera presencial salvo los PISES y los plan pilotos en el sector privado entonces en este sentido más bien yo les invito alzar la voz a poner un poquito de resistencia y si a usted le dicen vaya usted pueda hacer el documento correspondiente y decirle en base a la resolución emitida por el COE y la medida preventiva que tenemos esta medida cautelar debo realmente ir porque usted estaría incurriendo en esta situación entonces ahí le van a dejar de molestar le van a dejar de insistir nosotros hemos publicado ya en la página de Facebook de la AP un formato para que incluso usted sienta más facilidad y no tenga que pensar cómo le pones tútilmente o lo que sea y lo envía por correo en atención a su WhatsApp del día de hoy efectivamente debo ir cuando esto sucede entonces ahí se van a calmar y se va a comenzar a dar cumplimiento claro es así y ellos saben que es así pero atrás existe el miedo ¿cómo perder ese miedo doctora? porque ellos me lo dicen sí y yo les digo tienen que hacer esto miren la AP está aquí el formato háganlo solo fírmelo y listo dicen no es que soy contratado no es que soy contratada es que después el distrito que va a decir la autoridad después me sacan del trabajo ¿cómo perder el miedo? obedeciendo sometiéndose o reclamando alzando la voz ¿qué hacemos? tenemos que alzar la voz tenemos que alzar la voz porque es la única manera en la que se deje de pisotear al docente es la única manera en la que el docente pueda recuperar como yo les decía en alguna ocasión el docente es el profesor o sea hasta por jueces hemos tenido el pronunciamiento de que los docentes son un grupo al igual o más importante que los médicos en nuestra sociedad porque cuidan lo más importante que es la educación de las futuras generaciones entonces tenemos que perder el miedo tenemos que hacernos escuchar porque por ejemplo tenemos como usted dice docentes contratados en un último de los casos si usted no quiere se resiste tiene miedo a hacerlo háganos conocer a través de nuestras redes sociales nosotros como APE ya hemos tenido casos en los que los docentes hacen denuncias nos dicen mire yo realmente no quiero perder mi trabajo pero esto es lo que sucede en mi institución y nosotros como APE como gremio constituido con una personería jurídica con toda la resolución en regla hacemos esta denuncia a favor suyo como ahora está sucediendo con el tema del IES por ejemplo ya hemos presentado una denuncia en fiscalía por la falta de pago pero si retención de estos valores entonces si se sigue siendo caso omiso a la resolución del COE háganos saber en mi institución llamada tal el señor tal que es el rector me dice por whatsapp que vaya nosotros no le vamos a poner a usted en evidencia vamos a guardar su reserva y vamos a hacer sin embargo el llamado si es a que hacemos la voz porque si usted protesta le anima a su compañero que también proteste y se resista y diga no yo tengo una ley que me ampara no voy a ir a trabajar presencialmente y no me van a poder votar por eso no les pueden despedir no les pueden desvincular no les pueden poner ninguna sanción porque quien está incumpliendo eso es la autoridad que está ordenando incluso nosotros estamos ya trabajando en iniciar denuncias para sumarios administrativos de quienes están vulnerando y se están yendo contra esta disposición de mantener sin teletrabajo entonces esa va a ser la manera en la que las autoridades rectores vicerectores inspectores se tranquilicen porque cuando ya les afecta el sumario administrativo de manera económica recién nos calmamos o sea mire yo sé nunca estaba de acuerdo con esto de que hagámoslo de una manera anónima porque no frentear porque nosotros somos formadores de juventudes y un docente que permita que se atropellen sus propios derechos también puede permitir atropellar los derechos de los estudiantes como que no cuadra esa idea por eso no estoy muy de acuerdo de eso de que aquí está un formato y nosotros asumimos esa responsabilidad cada docente que es formador de juventud él tiene que reclamar el sac su propia voz y más aún si tenemos el respaldo de la asociación de profesionales de educación que de manera legal nos está diciendo y nos está abriendo la ventana y nos dice háganlo que no van a perder nada antes por lo contrario están ganando ¿por qué? porque la autoridad se da cuenta de este tipo si tiene personalidad mira cómo reclaman sus derechos y es digno de estar al frente de los estudiantes porque yo no me sentiría bien en una institución donde tenga que hacer caso todo lo que me diga la autoridad porque yéndose en contra de mis propios derechos ¿qué le puedo yo demostrar a mis estudiantes? o sea no estoy de acuerdo hay que hacerlo de manera directa y frontal con toda la personalidad que una de las características de todos nosotros los docentes siempre reclamar y alzar la voz con la protesta pero también con la propuesta ¿sí o no mi doctora? así es yo como le digo en casos extremos tenemos que hacer estas denuncias anónimas pero lo ideal es que ustedes alcen la voz que ustedes hagan escuchar que perdamos el miedo porque incluso eso es hasta contagioso entonces le ven que usted ha tomado la iniciativa y su compañero le dice sí yo también voy a reclamar tú no vas a ir pues yo tampoco voy a ir y presentemos aunque sea conjunto y comienzan a suceder lo que ya pasó con los recategorizados nos sumamos entonces a ti tampoco te pagan no a mí tampoco ay entonces protestemos juntos y más voces se hacen escuchar entonces yo en eso como le digo Marco estoy completamente de acuerdo con usted lo ideal es no callar es hacernos escuchar protestar nosotros les respaldamos jurídicamente no les hacemos que metan la pata como se dice no les estamos exponiendo a ustedes a que van a reclamar y les van a iniciar un sumario o les van a destituir o les van a desvincular nosotros estamos actuando en base a la ley y sobre todo a protegerse ustedes mismos ustedes tenemos casos de compañeros que tienen que viajar seis, ocho horas a sus instituciones por el tema de que está sumamente restringido el transporte y aún así no quieren reclamar entonces no está bien es hora de ya parar con estos abusos y hacerse valer a ustedes como docentes exacto siempre hablamos de la dignidad del docente y no solamente se trata de estar respondiendo por un salario o una mensualidad sino de la forma digna que nos deben tratar pero eso también uno mismo se lo gana si uno se muestra muy sumiso muy obediente y hace lo que ellos quieren siempre van a existir este tipo de inconvenientes y problemas mi doctor pero esperemos yo estoy seguro que con todo ese respaldo y esa visión que ustedes nos están empoderando jurídicamente porque también la gente los docentes decimos que no sé nada de la parte legal pero también viene de nuestra parte empezar a leer la ley el reglamento y eso en las mismas universidades nos preparan pero no le tomamos mayor importancia al aspecto legal sino que nos empapamos más en la parte pedagógica y dice no lo legal lo dejamos para otras personas o contrato a un abogado y él me defiende no uno debe por lo menos conocer los aspectos básicos del reglamento y de la ley doctora ¿sí o no? Así es tenemos compañeros que no saben ni siquiera el contenido de la LOEI ni del reglamento nosotros les invitamos a nuestro live los días lunes porque siempre tenemos un segmento jurídico para indicarles en diferentes aspectos cómo ustedes deben proceder qué dice la ley cuando me toman un sumario administrativo cuáles son mis garantías para que ustedes mismos no sean perjudicados tenemos no es lo más fácil siempre contratar un abogado porque yo también debo saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones y hasta dónde van nada más entonces nosotros nosotros también hemos puesto en la página del AP un acceso para que usted se descargue de manera gratuita y ni siquiera lo imprima si no lo lea la LOEI el reglamento vamos a estar tratando ojalá también tengamos el espacio para ver las reformas a la LOEI qué tan viables son porque simplemente nos dicen es lo máximo la reforma y ya vemos que no entonces ustedes también sí deben informarse tomar estas cápsulas pequeñitas de los temas jurídicos para que ustedes sepan que no se les puede no más vulnerar que no es no más de decirle es que yo le ordeno sí pero por qué o sea poder defendernos en cosas aunque sean mínimas para que tampoco tengamos que incurrir en este gasto de honorarios profesionales y tampoco pasar esta angustia de cómo es lo que vamos a vivir esta situación legal entonces completamente de acuerdo invitarles a que a que leamos si no queremos leer por lo menos a que nos escuchen por ejemplo tenemos muchísimos inconvenientes ahora con el tema de los DECES y el ministerio trata de ampararse en que el retorno a este sistema presencial es por evitar la violencia pero nosotros como DECES yo le comento así nada más de manera abierta no tenemos la responsabilidad tampoco de los problemas de violencia que existan en casa lo que sí tenemos la obligación como DECES y muchas veces son sancionados es por no poner en conocimiento de fiscalía el expediente entonces tal vez en eso si bien es cierto no solamente capacitarnos en cómo proceder académicamente cómo proceder de manera pedagógica qué herramientas ahora en estos medios telemáticos usar sino también hasta dónde van mis obligaciones legales y mis responsabilidades como docente qué me dice la ley qué debo hacer para incluso no angustiarnos y tomarnos cargas que no nos corresponden exacto usted dice tomar cargas que no corresponden justamente el día de hoy rápidamente conversaba con una compañera de loja y me llamaba y me decía Marcos dime si esto es legal y me manda una captura donde el mismo director distrital se atreve a solicitar a los docentes planificaciones PUC POA y y me dice es legal yo le digo pero es fácil léelas cuáles son las obligaciones del director distrital y si tú encuentras que entre las atribuciones o las obligaciones del director distrital dice solicitar a los docentes las planificaciones entregale y me llamó los 15 minutos y me dice no, no dice nada de eso entonces no le entregue pero mira hasta los mismos directores distritales se atreven a cometer este tipo de errores yo le digo y qué puedo hacer dile que en qué parte de la ley dice que él como director distrital te debe solicitar una planificación o sea los mismos directores muchas veces cometen este tipo de errores y los profesores y ella me dijo dice pero no me queda más el director y le voy a enviar ahí ya no puedo hacer más pues yo no mi doctora así es nosotros tenemos que saber decir no tenemos que aprender a decir eso no me corresponde eso no es mi obligación no es mi función compañeros tenemos y queremos trabajar con APE incluso en quienes están ejerciendo acciones de mayor responsabilidad se les pague lo justo tenemos por ejemplo coordinadores de ese que son contratados como de ese institucional y están a cargo de cinco o seis instituciones con un sueldo de uno entonces no es lo mismo porque nuestro principio básico la constitución nos dice igual trabajo igual remuneración entonces mientras usted está con cinco instituciones ganando el mismo sueldo su compañero está con una un poco más cómodo tenemos por ejemplo cuando la ministra decía es que tienen que los profesores ir a limpiar las aulas que me diga que parte de la ley dice que yo como docente tengo que ir a limpiar las aulas para que vayan los alumnos entonces todas estas cosas es porque el docente sabe no puede decir no tiene miedo a perder su trabajo tiene miedo a ser llamado de la atención pero no recibimos pedidos como usted dice simplemente disposiciones cuando la ley nos dice que todo acto administrativo tiene que estar motivado porque para qué y en función de qué entonces si a mí no me llega todo eso yo por qué tengo que cumplir a mí tienen que explicarme tienen que decirme la razón y por qué me están pidiendo esto en mi contrato dice en mi acción de personal dice en el reglamento entonces si si el docente no quiere ayudar no quiere decir no muy difícil que nosotros podamos hacer algo por ese docente pero aquí lo ideal es todos los que estamos ya cansados de esta vulneración y nos paramos y decimos no hasta aquí no más me van a vulnerar me van a atropellar me van a menospreciar exacto muy bien entonces los días lunes estimada doctora la PEC está asesorando en la parte legal a todos los docentes es a las 19 horas 19 horas 30 los días lunes hacemos un facebook live sobre las novedades que suceden en ese transcurso de la semana y tenemos un segmento jurídico en la que la mayoría de personas nos hace llegar preguntas sobre cualquier tema y nosotros tratamos de resolverlos también tenemos un correo electrónico al que recibimos preguntas quejas información que les proporcionamos que es ap jurídico arroba gmail punto com facilito para que ustedes nos puedan enviar se identifican nos comentan qué es lo que sucede en su institución o con usted y nosotros le damos una guía de cómo usted puede solventar ese inconveniente todo de manera gratuita todo de manera gratuita Marcos aquí la idea es ayudarles y empoderarles como usted dice a los docentes a que pierdan el miedo claro entonces doctora no hay ningún inconveniente no hay grupos en esto de recategorización que se quieren llevar esto lo hice yo no el grupo de acá todo está bien entonces así es Marcos el proceso de recategorización yo le comento estos dos docentes o cuatro que eran en su momento iban por varias gremios asociaciones buscando el respaldo hasta que llegaron a la Defensoría del Pueblo en la Defensoría del Pueblo se ofreció ayudarles y cuando tuvieron contacto con Cristian Veloz presidente del APE él me dijo mira Caro te pido trabajemos en la parte jurídica porque ya esto es insostenible o sea el ministerio no da oídos no vamos a lograr nada con marchas podemos ver algo jurídicamente una solución revisamos el proceso y les dije sí esta es la solución entonces APE ha prestado el contingente jurídico a todos los docentes recategorizados sean de cualquier provincia en cualquier situación en cualquier proceso de recategorización o sea 2016 2018 2015 o 2014 creo que fue el anterior entonces independientemente de que estén asociados al APE o que sean parte del frente de docentes recategorizados y dentro de ellos tengan no sé sus reuniones asistan o se hayan registrado si son independientes porque hay gente que ya no cree en los grupos y me dice yo doctora pasé por este por este por este ya no le creo a nadie pero quiero que me ayuden nosotros docentes recategorizados estamos todos 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 los gremios y sin gremios para poderles ayudar y el compromiso es con el docente recategorizado muy bien ahora por último ahorita que habla de gremios aún no han pensado reunirse con otro gremio por ejemplo la unión nacional de educadores que tiene una larga trayectoria 76 años como gremio o con la misma APEP la asociación de profesores de educación primaria no no tienen planificado algún tipo de reunión con los dirigentes no nosotros somos totalmente independientes porque creemos que durante años se han llevado mañas y se usan para fines políticos es el trasfondo de la mayoría de los gremios que existen en educación tampoco vemos que durante los últimos años han hecho mayor gestión tenemos la UNE que es de los más grandes de toda la vida que durante la fecha del año anterior julio hasta septiembre que no se pagaban los salarios la UNE no hizo absolutamente nada no se movilizó no hizo hizo un par de plantones pero no hizo mayor acción y ellos tienen un contingente jurídico sumamente grande asociados aportes económicos y aún así no han hecho mayor gestión si no hay un grupo bastante amplio con un problema ellos no toman nosotros como APES si hay dos perjudicados como en esta ocasión le digo vamos a hacer una tercera llamada a los docentes recategorizados para apoyarles si van tres o van cien igual lo hacemos entonces nosotros tenemos una forma muy diferente de trabajar prestos eso sí a colaborar si es que hay un tema en determinado que podamos tratarlo de manera conjunta con cualquier gremio pues lo hacemos pero de ahí somos totalmente independientes por la forma que tenemos de trabajar nosotros no nos arriesgamos a hacer plantones por ahora por la situación que vivimos tratamos de hacer en todo una lucha jurídica para sentar un precedente hacia todos los docentes sean o no APES de cómo se deben hacer las cosas para que cuando alguien pase por la misma situación lo más importante es que pueda sacar y diga mire en esta sentencia se procedió así hacia estos docentes porque nadie si se acuerdan de un paro si de una marcha pero eso no nos ha dejado un precedente judicial no nos ha dejado algo que pueda ser considerado y aplicado a futuras generaciones a futuros problemas de los docentes entonces nosotros totalmente independientes totalmente independientes pero sí está una puerta abierta para el diálogo en cualquier momento para algo en conjunto y que pueda ser fácil claro que sí incluso en los con el ministerio se ingresan muchísimos grupos que ni siquiera sabemos que existen pero sí claro que sí perfecto mi estimada doctora no sé si por último como siempre le solicito algo alguna recomendación algo que tenga que decirle a los compañeros sí muchas gracias Marcos por el espacio muchísima gente nos ve veo las reproducciones de nuestras entrevistas pedirles a los compañeros primerito que se empoderen que se empoderen que puedan decir no que pongan un alto a esa vulneración a esos atropellos que existen hacia ustedes es hora de ya no dejarse pisotear no dejarse ser que ustedes los expuestos a cuando se pide dinero o se piden contribuciones a poner uno la cara cuando no nos van a defender compañeros informémonos un poco preguntemos ahora tenemos este portal que es tan grande pregunte desde lo más mínimo hasta lo más grande no se lance usted a hacer algo solito pregunte si está bien pregunte si es correcto infórmese para que no le sigan vulnerando sus derechos y lo segundo llamarles a la unión a los docentes compañeros todos tenemos un inconveniente sean bonos de excelencia becas sectorización todos tenemos alguna afectación y mientras más seamos los que reclamemos mientras más estemos unidos por ejemplo en este retorno al trabajo mientras dejemos esas distinciones que son de ese y nosotros docentes ellos fiscomisionales nosotros particulares y ellos fiscales más seguimos fomentando esta desunión y hasta el dicho es divide y vencerás entonces aquí es más bien de unirnos vean el tema de los docentes recategorizados unidos se hacen escuchar es hermoso en la última audiencia cuando hubieron un montón de compañeros gritando afuera la sensibilidad del señor juez era increíble porque sabía que habían muchas personas que iban a ser vulneradas si él tomaba una decisión incorrecta pero qué tal que hubieran ido solamente dos o tres a presentarse entonces es muy importante que nos unamos que sigamos convocando a más compañeros a darles a conocer que hay alguien que nos quiere defender que hay alguien que va a pelear por nosotros que hay alguien a quien podemos quejarnos y va a gestionar nuestra queja nuestro requerimiento entonces eso pedirles la unión no nos hace más ni menos atribuirnos un triunfo una acción una derrota aquí siempre se habla por los docentes yo no vengo y digo yo soy la abogada de los docentes yo aquí trabajo por los docentes y lo mismo debemos hacer los gremios o las asociaciones o quienes nos estamos conformando en frentes trabajar por los docentes no busquemos protagonismo sino el bien común que en este caso es de los docentes eso querido Marcos muy bien interesante entonces informarnos empoderarnos unirnos accionar sobre todo ¿no? accionar con la razón y me gusta eso lo que usted dijo al último no buscar protagonismo pero recuerde también doctora que no se puede tapar el sol con un dedo usted está al frente de toda esta acción y yo como docente y a nombre de los suscriptores de todas las personas que me dicen le digo de frente muchas gracias mi doctora y cuente siempre con nosotros muchas gracias mi estimada muchas gracias querido Marcos hasta luego pase bien pase bien cuídese gracias gracias Gracias.